Sean todos bienvenidos a otro video del equipo más ladrón Guarden sus billeteras, guarden sus celulares, guarden a sus nobles Se viene el Getafe ladrón Bueno, partido de Europa League con todo el equipo deprimido, que bendición Todos mis jugadores antes del partido se ponen a ver videos de los niños de la frita que pasan hambre Y claro, empiezan los partidos llorando Preparen el puñal muchachos Se vienen los atracos Uy, qué rico, vea ese pase, vea ese pase Ahí se vino el primero Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Cómo dice, cómo dice? Pendejo, no dura nada Uy, qué bujada Ahí está Grimond No, pero este portero está para todo El Fribu Nadie le apostó a la zumbila Es que todos saben que vamos a ganar Todos saben que este partido lo ganamos con los ojos cerrados ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Ay! 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 Este partido lo ganamos con los ojos cerrados Yo creo que ese árbitro me estafó, hermano Yo que le pasé plata a ese árbitro Y vea, ese man estaba fuera de lugar A ver, árbitro A mí me informan que no Yo quiero ver la repetición de esa jugada Yo quiero ver la repetición de esa jugada Porque claramente Aquí, claramente Se efectuó un robo Vamos a ver, en el momento que sale el pase Mira, aquí, aquí, en este momento En este momento, el tipo Está fuera de lugar Yo quiero de lo que fuma este tipo Increíble robo que le han hecho a nuestro equipo No, fuera de lugar ¡Fuera de lugar! ¡Claramente fuera de lugar! ¡Muchachos! 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 ¡Nos acaban de robar! ¡Vilmente atracados! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Nadie le apostó a Laston Villa Es que era imposible que Laston Villa nos ganara No, gente, nos robaron Mira, 7 tiros Me hicieron 2 tiros a puerta, 2 goles 4 paradas del Fribo Increíble Ya le clavamos los... ¡Eh! ¡Penal! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Otra vez! ¡Clarísimo penal! ¡Clarísimo penal! Vamos a ver quién lo tira Quién está chetado con los penaltis A ver quién está chetado Eh... Que le pegue el Pipi Va el Pipi Vamos a ver Fuerte a la derecha ¡Golazo! ¿Cómo lloran en el chat, muchachos? ¿Cuántos lloros? ¡Qué buena! Dale, Luchito Tocame esta ¡Vean qué bien! ¡Mulín! Al palo ¡Madre! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muchachos! ¡Qué piscina! ¡Qué piscina! ¡Bien el árbitro, eh! ¡Bien el árbitro! Bastante bien el árbitro Claramente Esa jugada no fue nada Nada, 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 nada Esos son los arbitrares que me gustan, muchachos ¿Qué pasó? ¿Cómo que falta? ¡Ea! ¡Qué robo, viejo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ea! Bueno, señores 88 minutos A mí me informan que el Getafe lo está consiguiendo Ahora ¡Gran pase! ¡Ahí está! Ganó el equipo grande, muchachos Ganó el equipo grande Partido limpio Legal ¡No creo! Bueno, el Barça gana Ahí seguimos detrás del Barça, muchachos Sigue Aston Villa y Real Madrid Gente, hay que remontar este partido 2 a 1 estamos abajo Necesitamos remontar este partido No podemos permitirnos salir de la Europa Liga a manos del Aston Villa ¡Híjole! Literal, solo corren y ya se pasan a todos mis jugadores Es demasiado falso, hermano Es demasiado falso Solo un triangulazo y salen corriendo y ya se pasan a todos Mi portero si no tapa una ¡Pero viejo! ¡Todos los triangulazos en serio les salen! ¡Ah, pero es ridículo! Bueno, muchachos, nos acaban de eliminar de la Europa League Solo triangulazos tira este equipo y todos le salen perfectos Y mi portero durmiendo Cuatro tiros a puerta me han hecho en todos los dos partidos Y otro triangulazo Y otro triangulazo y otra vez la gana Y gol de rebote Se acabó Todo Todo Todillo Se chetó el Aston Villa, viejo Súbalo al naranja Se va al naranja este partido Y va otro Bueno, muchachos El resto del video Lo vemos en el naranja Muchas gracias por acompañarme Otro gol de rebote Bueno gente, estamos afuera de la Europa League El partido estuvo reñido Estuvo apretado Fueron pequeñas jugadas que desafortunadamente terminaron Terminaron sacándonos Mi recuerdo a mí Y sigue el Madrid Te apuesto que el Madrid no nos gana Te apuesto que el Madrid no nos gana El Aston Villa casualmente se volvió En el Barcelona Prime Se viene otra goleada No, el Madrid no puede Me voy a dejar de mufar, por favor Muchachos, complicado el partido Uy, que bien Que bien, muchachos Que gol, pipi Que golazo Pero contra el Aston Villa Contra el Aston Villa Yo no sé que le pasó a Aston Villa Se volvió El Madrid del 2017 No tiene sentido eso Dos minutos, dos minutos Se defiende el Getafe con el balón arriba No quiere problemas el Getafe Ahí está Luchito No Luchito Qué parada, viejo Si no es por el portero Le metemos seis al Madrid Como nos metió seis El Aston Villa a nosotros Ahí está, tranquilo Vamos, robo Vamos por la liga 11 tiros 11 tiros 5 paradas Y el Barça Golió a los Aston Así que seguimos igual Bueno, muchachos Hay que salvar la temporada Quedan cinco partidos Yo creo que no se va a poder Quiero ver las jornadas A ver el Barça Contra quién va El Barça aquí Ahí puede perder puntos El Sevilla está ahí Siguiente jornada El Barça Visita al Betis Siguiente jornada Jugamos contra el Atlético El Barça Visita al Girona Después el Barça Juega contra el Valencia Y en la última jornada Juega contra el Villarreal Necesitamos ganar Todos los partidos Que nos quedan Y que el Barcelona Pierda puntos En alguno En dos al menos Ay, qué fácil Oíste Si tenemos hinchas Si tenemos cantos Jetafe 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 Primera vez que escucho A los hinchas Del Jetafe cantar Nos estamos quedando Sin liga Si no ganamos aquí Qué pase Qué golazo Vamos Cómo le pega A mi maderita verde Así le pega Cómo se los pasó A todos pues Pero, pero Muchachos Pero muchachos ¿Quién es? ¿Es Pele o qué? Mira ese gol Señores Se acabó la liga Qué robo viejo El gol que se sacó El PES ahí Y el Barça El Barça gana Sí ya Se acabó la liga Muchachos Él nada Aplete Muchachos Él nada Aplete Vamos a simular Vamos a ganar El último partido Muchachos de la liga Y yo creo que también El último partido De la serie Con este partido Lo dormimos Al Al Jetafe Desde que el Friu Nos bailó Se acabó La temporada ¡Johan Kairn! ¡Me he muerto! ¡Uh! Había que darle Había que darle De baja Muchachos ¿Cómo que penal? ¿Cómo que penal? ¡Sí fue afuera! ¡Pero, pero idiota! Ah, no, claro Afuera, claro, claro, claro Afuera, afuera, afuera Afuera Actualmente Los hinchas del Jetafe Estarían muy enojados Si hubieran Si el Jetafe Tuviera hinchas Estarían muy enojados No, pero imagínate Llevar al Jetafe Al segundo lugar Tercer lugar De la Liga O sea Yo creo que eso Es como si hubiéramos Ganado la Liga Literalmente Yo creo que eso Es como si hubiéramos Ganado la Liga Así que para mí En mis libros El Jetafe Ganó la Liga En mis libros El Jetafe Ganó la Liga Completamente Muchachos Muchachos Se nos fue el Jetafe Se nos fue el Roafe Se nos fue el Roafe Se nos fue el Roafe Muchachos Y el Barça Empata No lo puedo creer Si ganamos uno De los dos partidos Que nos quedan Ya estamos en la Champions El Real Madrid Gana la Copa del Rey Muchachos El Madrid Gana la Copa del Rey Pero nosotros Le ganamos ahorita Al Real Madrid Lo cual indica Que como le ganamos Al Madrid Nosotros deberíamos Ser los futuros campeones De la Copa del Rey Vamos Jetafe Gana la Copa del Rey Que cracks No, espectacular De verdad Completamente espectacular Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Getafe subcampeón No llegamos a primera división Y no ganamos nada Con el Getafe Bueno, tenemos Champions League Ranking de equipos Vamos a ver Donde está el Getafe Estamos 24 Muy bien No, muy bien El Inter gana la Europa League Me parece espectacular ¿Y el Aston Villa? Ay, le metieron 6 al frío Ay, le metieron 6 al frío Que te pasó frío Señores, Frezzi Me deja en bancarrota Vamos a dejar en bancarrota Al equipo Mira, le ganamos al Athletic Club El primer partido de la liga Vamos a ganar al Real Madrid Muchachos Vamos a vencer al Real Madrid A ver, a ver, a ver Vencemos al Real Madrid ¿Dónde está nuestra temporada, muchachos? Vamos a ver Nos tocó en el grupo Vencemos al Real Madrid Vencemos al Real Madrid Borussia Dortmund Y Young Boys Ay, qué grupo de pecho fríos Mero grupo de pecho fríos Uff Bueno, debut contra el Young Boys No Yo quiero jugar contra el París Vamos a despedir la serie Contra el París Ay, no Perdemos con el Sevilla Perdemos con el Valencia Le ganamos al Young Boys Bien Le ganamos al Patético Vamos Le ganamos al Real Madrid Perdemos con el Internacional ¿Qué? Señoras y señores La Champions Pam, 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 pam Señoras y señores Vemos al Getafe Jugar la Champions Y lo vamos a ver Ganar la Champions No, no, no Lo vamos a ver Ganar la Champions Pero Es una plaza de mercado Este estadio Es una plaza de mercado Gente Lo siento No le de pena Sacar la chatarra Dele pena Guardarla Se compra la chatarra Amarillo 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 Vamos Pepsi Se viene Pepsi Muchachos El último gol Del Getafe Lo mete Pepsi Contra su ex Contra el PSG Qué mejor final Que este Qué mejor final Que este Para la serie Muchachos Va Pepsi Va Pepsi Encara Pepsi Encara Messi Fue un placer Haber compartido Esta serie Del Getafe Con ustedes Pero por el bien De todos Que no se vuelva A repetir Y que no se suban Más capítulos Gracias Adiós Gracias por ver el video.